¡Suscríbete al canal! A ver que vea Vale, tengo un Pokémon que puede empezar bien contra él Prácticamente contra todo Vale, vale, tengo el main Tengo el lead, ¿vale? El lead lo tengo El lead lo tengo El lead lo tengo seguro Vale Tengo el lead, tengo el lead Sí, está guapo El equipo es curioso, es muy curioso Es muy curioso Tengo el lead Me preocupa un poco el... El tío este, pero... El tema es que me puede dormir El problema es que me pueda dormir Pero... Me puede dormir, obviamente Es lo que hay, ¿vale? Pero el mejor lead que tengo es Tita Tita puede meter la arena Dejo de las tasas a Butterfree Puedo meter rocas Puedo meter parálisis a Hilly Gross Puedo meter onda trono a... A Dragapul Le aguanto todo Tita le molesta mucho Sí, Tita hace muchos años Creo que ya he conseguido el... Me encanta, ¿eh? El equipo este Te lo juro, Charly Por fin puedo decir que... Me voy a disfrutar singles, tío Después de un puto año O sea... Bueno, es un equipo que me guste, tío Vale Confeí Ya era hora, tío Ya era hora, ya era hora Ya tocaba, ¿eh? Pero es que me ha costado mucho Encontrar los Pokémon que me molan, tío En un meta que guste Porque encima me buildeaba una cosa a Jesus Y a la semana estaba ban O sea, ¿verdad? Es el TR que hice Baneado Maguerna Dije yo, joder En aquel entonces Y no se puede El beso de enaje que me haga Me va a dar lo mismo ¿Vale? Aquí tengo rocas gratis ¡Oh! Paz mental Messi, Adric, tío Adricrack me ha solucionado el problema Grande Vale, este tío tiene paz mental Beso de enaje Eh, gigadrenado Y algo más ¿Vale? Algo más Entonces todo lo que tiene Eh, a Maguerna le quita Un mojón Pero es mejor es lo que indecalar Porque no le va a quitar nada Me sigue diciendo que no A ti, tío Que no me deja Los dos estos Le manda un abrazo, ¿eh? Sí, sí Es vida espera Lo que mola Es curioso el equipo, ¿eh? Es muy curioso Vale, a ver Eh, ¿qué tiene atrás? Tiene un acero Puede aguantar el onda tóxica Perfectamente Eh, pero luego se la juega Que le meta danza llamas Tiene psicocarga Le pega todo Y le pega defensa física Yo creo que Eh, el onda tóxica Será lo suyo Pero puede salir El, el Yo me iría de ahí Yo me iría y sacaría Sacaría A A Uh, puede salir Dragapult Pero el dragapult se la juega Yo haría psicocarga Que golpea la defensa física Y se está buscando la defensa especial Si sale Metagross No pasa nada Se ha cotito la otra vez Vale Mira que iba a hacer lanzallamas, ¿eh? Vale Pero es que si sale Uy, perdón Si sale Dragapult Lo posiciono Será la Kiligross, ¿vale? La Kiligross hace mucho daño Ah, restos Ah, es el defensivo Eh, eh ¿Cómo? What? ¿Qué va a hacer, truco o algo? ¿Qué coño? ¿Qué va a hacer, truco? Tiene truco, tiene truco, tiene truco Tiene truco, truco, truco Luku, truco, 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 truco Tiene truco, truco Tiene truco, truco Tiene truco, truco Tiene truco, truco, chicos Tiene el truco, truco Que estoy conmete en la garcha Ah, 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 ah No me quites el No me quites Bueno, tampoco me viene mal Que me metas el El, el, el lodo negro Espérate Tiene el truco, truco Porque quiere hacer truco Méteme Llévatela, llévatela No, que se le lleve, que se le lleve Yo me llevo el lodo negro No pasa nada Es que no lo sé Porque si luego te mete el terremoto al cambio Me hace mucho daño Que me meta el truco, truco Si quiere, tío No pasa nada Me llevo Él aguantará mejor el La fallama que le mete ahora Pero yo me llevo un lodo negro No pasa nada ¿Ves? Venga No pasa nada No pasa nada No es un mal objeto No me lleva mal objeto ¿Sabes? No pasa nada De hecho, otro golpe más Y lo matamos Puede tener terremoto Y el terremoto me puede hacer mucho daño ¿Vale? A Glow King Eh, mucho Pero no puedo sacar al mismo nada Puedo sacar a Moltres Eh... Moltres sería la jugada más, más sabio Más sabia, perdón Para hacer Eh, por si mete ahora el terremoto Creo que va a hacer terremoto No, ya no puedo hacer truco otra vez Porque le he metido chaleco De Moltres ¡Oh! ¡Oh! Le olimos el terremoto, eh Estaba claro Estaba clarinete, tío Y presionamos aquí Al cambio Que puede entrar el señor Eh... Pam, 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 pam Puede entrar Dragapul Pero si es físico lo aguantamos Eh... Si entra Toxapex Aguanta lanzallamas Si entra... Hay que hacer... Hay que hacer lanzallamas Porque si entra Talonflame ¿Vale? No, si entra Toxapex Meto a Magearna Y hago vuelto de cambio Puedo meter a Glow King De Galar Otra vez ¿Cómo entra, eh? ¿Cómo entra Charly? Es lo que me ganó Tío Me permite pivotear De una manera... Una manera bestial No, no, no he cambiado, no Quiero entrar en turno limpio Me permite... Es lo que me permite pivotear Charly Y contra los Riding Team Riding Team, tío Esto no tiene... Como no es un Riding Team No pasa nada que pierda el chaleco No pasa nada ¿Sabes? Ha hecho los negros con... Con truco O sea, está perfecto Está perfecto Es que es muy bueno Jesus No lo había jugado, tío No lo había jugado Vale Ah, pero con Toxapex Tenemos mucho cambio Con Toxapex No, no, no se hace tanto El Tóxico que nos quiere colar Es Magearna Primero es Magearna Luego vuelto y cambio No sé si tiene algún... 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 Es Magearna Es Magearna Escaldar lo aguanta Tóxico no me afecta Eh... Bunker me da pela Eh... Es Magearna Vale Pues puedas tóxicas Pues muy bien Luego... Luego entro con el Luke En de Galar Y le mando un abrazo A Toxapex Y la quitamos No pasa nada Que haga lo que quiera Voy a hacer el Voltio Cambio y meto el Luke En de Galar Eh... 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 No, es que no quiero perder El Spex aún O sea, no quiero perder El Spex Porque creo que se va... Creo que se va... Creo que se va a pirar Aunque no tiene cambio Realmente, eh No, no... Uf, no tiene cambio Truco, truco No tiene cambio, no tiene cambio No tiene cambio No tiene cambio No tiene cambio El Voltio Cambio es bueno Pero... Si se queda A ver Bueno, es que si hago un truco Lo que puedo cambiar yo de movimiento También viene bien Por si entra el Agapul Y me quiere aguantar el golpe Le puedo meterle un cañón en la boca Vale, se va Muchos Muchos Llevo... ¿Ves? Llevo muchos combates Si es Dragon Dance Porque viendo el equipo puede ser físico Eh... Es la que vamos de joder ¿Sabes? Y si es físico Esto le jode A ver que ojito me das Lightford ¿Qué me das? ¡Caleco! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Era V? ¡Era V en el Agapul! ¡Oh, joder! ¡La aguantamos! ¿Qué es eso de jugar con... Con doble A-V, eh? Agapul fuera Es que no tiene cambio A un cañón Metagross está muy tocado, tío ¿Sabes? Moriría igual Metagross No, porque te puedes sacar muchos sets Pues a eso me refiero Que ahora no te veis A lo que me refería Ahora no lo entienden, ¿no? Que yo no sé cómo son los sets Que me sacáis Y tengo que ir Adaptándome Tengo que ir a tocar Baldosa Y hacer ¡Hostia! Mira que Baldosa era Esta era Barro, ¿sabes? Que me caigo, ¿sabes? Tengo que ir Este Pokémon no me preocupa nada Tiene botas Y no me preocupa nada Estando aquí ¡Oh, mierda! ¡Me voy a envenenar! ¡Ay! ¡Es lo que intergalar! ¡Que me voy a envenenar! ¡Y da igual, da igual, tío! ¡Tiene que haber metido lo que intergalar primero! Me ha quedado ahora Ya que lo he hecho el cambio Voy a meter en bite Y lo aguanto Y luego cambio No pasa nada, no pasa nada Es un mal menor No es un mal menor Pero no quiero... No quiero sacrificar a maguearnos ¿Sabes? ¡Ay! Me he acordado... ¡Oh! ¡Qué lo quita! Toxavex Vale Pues ahora sí que me he metido Lo que intergalar Antes que la voy a liar ¿Vale? Me voy a quemar con... Me voy a envenenar, perdón Con Titar Pero voy a quitarle el... ¿Vale? Y que bien... Tío, es que el equipo ha mejorado mucho Lo que me mola Porque los cambios que estoy viendo Me estoy sintiendo mucho más cómodo que antes ¿Vale? Charlie Y encima Aparte me estoy sintiendo mucho más cómodo Puedo... Puedo... Me veneno, ¿no? Me he venenado ya, ¿no? ¿O qué? Ahí está Me siento mucho más cómodo Y encima Los cambios que he hecho Los estoy viendo que están funcionando ¿Vale? ¿Sabes? Es que estando... Estando Titar El Talonflint Estando Titar no hace nada Y es... Y es botas, ¿eh? El Talonflint Por eso a la roca no le ha hecho daño Está muy guapo, está muy guapo Calonte Este equipo mola mucho, tío Me ha costado un huevo, ¿eh? Llegar a él, ¿eh? Con la ayuda de Charlie y Billy, ¿eh? Primero que me gustan los Pokémon Si no me gustan los Pokémon que forman No lo juego Lo sabéis O sea Ya sea Nogu o Neverused No lo juego Pero esto es un abrazo para Slowking ¿Sabes? Y ahora tengo un Psicocarga gratis Y aunque entre Metagross Muere Porque Metagross está con rocas Más la vida tocada El lanzallamas de antes Slowking me ayuda mucho Porque me da mucho Moveset Y me da... Daño Me chipea daño A los rivales Me chipea daño, ¿vale? Entonces si se queda... Mira... Ah, no, Metagross no está muerto, coño Si lo mato hace ya 3 años Psicocarga Entre lo que entre Golpe Psicocarga Entre lo que entre Golpe Es un amor, ¿eh? Me encanta Me está flipando Lo que negalar Te lo juro Es la hostia, tío Es la hostia Es muy bueno Y en este equipo de arena Me permite para pivotear Y aguantar los golpes de agua Fíjate Antes salió ante un Hidrobomba de Rotom Ha salido ante Toxapex Le quita las púas A Maguiarna dice que Hola, me ha pegado Maguiarna Pero ¿dónde está Maguiarna? Que la busques, ¿sabes? Ah, me ha pegado, ¿no? Es que es un Pokémon Que tira mucho de él Y te ayuda Rocas y Psicocarga Battlefree Un abrazo A Battlefree Un abrazo Es que Battlefree, tío Es que saca lo de Elite Si quieres jugar Battlefree A la siguiente Sácalo de Elite Pero ¿qué pasa? Que Battlefree Te jode mucho que esté un Tita Porque un Tita Tú empiezas de Elite Con Battlefree Y Tita te hace pedrada Te revienta Porque tú tiras de esa Pero luego está la arena O sea Te jode mucho Un Tita Por eso aquí Por eso Battlefree No lo ha hecho bien No es malo el Battlefree Puede sorprender mucho Lo que pasa es que Aquí no Aquí no Porque es que está Está Tita Va, tío Qué guapo, tío Estoy disfrutando mucho Y ya no gano pierda Sino que me estoy intentando Que tengo respuesta ante todo Y estoy cómodo ¿Sabes? Talonflame Ya lo he dicho Estando Tita ¿Quién queda para aguantarme? Me tengo que guardar Slowking de Galar ¿Vale? ¿Por qué? Porque está Me tengo que guardar Slowking de Galar Porque está ahí El Confe Que le saludo Le pega un abrazo A Luke de Galar Es mi condición Y así que cargan Me carga Toxapex Entonces Que se pegue el Contita Sí, sí Estoy, estoy Mira Me ha servido Me ha echado hasta un cable Y aún así Lo tiene jodido Porque ahora Si cambia Va a cambiar Va a cambiar a Toxapex Y se va a comer un terremoto Bueno, no puedo hacer pedrada Por si se queda Dudo Pero pedrada Es keep damage Pedrada 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 Hay cosas que no cambian Chicos El Sun Team Es lo mío Tío ¿Sabes? Willy Hay cosas que no cambian Tío El Sun Team Es lo mío Es lo que mejor juego Mira, Bled Mira, Bled Yo Me ha quedado Después de mucho tiempo En Nat Dex Con Mega Seasor Clefable Toxapex Toxapex Landorus Lajos Y Rilaboom ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que sos un Un Fat Balance De toda la vida? Es que es tal cual Tal cual Regeneración Es que al final Te tienes que sentir cómodo Tienes que buscar un equipo Que digas Esto me siento cómodo Me quedo aquí Y por fin Tío, por fin Por fin Tengo un equipo Que me siento cómodo Este, tío Por fin Habla de Garchon Tiene la piel tosca Para castigarlos Y de vuelta Claro O sea, digo Que el 90% De mis combates En Switch Con los equipos Que yo pienso No los acabaría No, totalmente ¿Sabes? Totalmente Es que está muy guapo No lo había jugado Tío, lo que Ah, tiene síntesis Giga de Nado Tendrá síntesis Giga de Nado Sintesis Giga de Nado Fat Mental Y beso de Naje Que a lo que No le hace nada Es que no le hace nada No lo toca Aquí anda tóxica Aunque meta Da igual Aunque meta luego Al Doxapex Tú, onda tóxica Lo retira No pasa nada Psicocarga Si aquí Ahora está jodido Porque a vez que Entre sale Se recibe daño de rocas Y esta va a estar Mierda Me pega con Psicocarga Mierda Y yo voy El lowkin ahora mismo Posicionado es Golpe, 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 golpe Golpe, golpe Roca, golpe Roca, golpe Roca, golpe Ya la tiene muy jodido Muy jodido ¿Sabes? Hola, Pit Fox Si que Si está Woodwall Noa Escúchame Noa 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 Que está Woodwall Ostias Para que lo tapo yo Está aquí Está aquí Si que está Si que está Vale No, no Está muy guapo Lua Era el Pokémon Que tenía yo Bajo la manga Mi sorpresa De la mejora Era esta Con el Titar nuevo Que el Titar también ha cambiado ¿Sabes? Aquí está Presionado Ya Nada más que puedo hacer esto Yo psicocarga Psicocarga Si mira Si me atrevo a deciros Que si meto otra vez Autorecuperación Mira puedo jugar A meter a Garcho Meter un Swordance Y acabo ¿Vale? Pero si tiene que hacer otra vez Recover Ya está Ya lo sabe Lo sabe Bien hecho Lo sabe Sabe Will Pains Que está atrapado Porque es psicocarga 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 Y si cambia a Al otro Es psicocarga Anda tóxica Y está jodido Lo tenía Lo he encerrado con el Slowking Por eso el Slowking Me lo tenía que guardar Porque luego a ver Cómo baja el Slowking No puede bajar el Slowking No puede ¿Sabes? O sea Muy buen Combate Will Te encerré un poco En el En el Este En el El Slowking de Galar Y me sorprendiste Dos Dos veces Tío Me he sorprendido Con el moveset De tu equipo El truco con Metagross Que claro Ahí por eso me quedé Digo vale Que me haga si quiere el truco Quizás te deja a la persona Con Terremoto Que a lo mejor Ojo Que a lo mejor El Slowking de Galar Te la aguanta Y te comes un lance Y además No sé Está muy guapo Muy guapo ¡Suscríbete al canal!